Hola, mi nombre es Julio González y he trabajado durante muchos años como administrador de sistemas y durante los últimos seis como Release Engineer. Hoy me gustaría explicaros brevemente qué son las extensiones de PostgreSQL. Las extensiones de PostgreSQL son, como su nombre indica, una forma muy sencilla de extender la funcionalidad que nos provee este motor de bases de datos a través de scripts SQL o programas escritos en C o ambas cosas al mismo tiempo. Estas extensiones están desarrolladas por el grupo de desarrollo de PostgreSQL por terceros o incluso tú puedes hacer tus propias extensiones si lo consideras necesario y tienes conocimientos para ello. Estas extensiones se instalan a nivel de cluster PostgreSQL pero se activan a nivel de las bases de datos y en algunos casos es posible que requiera un reinicio para completar la instalación. Las extensiones se pueden instalar fundamentalmente a través de tres vías. O bien vienen dentro del paquete con TRIB de PostgreSQL y están normalmente soportadas por el equipo de desarrollo. O bien a través de paquetes de terceros que puedas encontrar en internet. O por último también es posible descargar el código fuente de las extensiones, compilarlas e instalarlas por ti mismo. Para obtener un amplio listado de las extensiones que están disponibles para PostgreSQL puedes visitar la PostgreSQL Extension Network cuyo link te proporciona esta diapositiva. Y cuatro ejemplos básicos y que puede que te resulten muy útiles son PostgreSQL FDW, Foreign Dataprapper, te permite conectar tu instancia de PostgreSQL a otras instancias, recoger, actualizar o borrar datos en las mismas. TimescaleDB añade soporte para series de tipos de datos en serie. PostgreSQL te añade soporte para tipos de datos y funciones orientadas al mundo de los sistemas de información geográfica. Y MySQL FDW es parecido a PostgreSQL FDW pero en este caso te permite el acceso a instancias MySQL remotas una vez más pudiendo leer sus datos, actualizarlos o borrarlos. Si todo esto ha resultado de tu interés te invito a que sigas este enlace para conocer más. ¡Gracias! ¡Gracias!